de león, de león, el nombre de una familia, dado, a una productora de radio y televisión, que nació, en la tierra del quechal, el etún y la chirimía, contáctenos en Guatemala, al setenta y ocho cuarenta y tres, cuarenta y siete, noventa y ocho, y cuarenta y cinco, quince, cuarenta y tres, cero tres, y en Stanford, Estados Unidos, en el cincuenta y cinco, noventa y siete, dos ochenta y seis. Producciones de león, empresa ciento por ciento guatemalteca, y gracias, a nuestra base internacional, les presentamos un duelo musical, Caminantes versus guatemex, guatemex, grupo musicale, integrado por guatemaltecos y mexicanos, adelante muchachos. Para esa fina audiencia que está pendiente de nosotros, quiero que nos digas, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Macario Zitalán Morales, de Quetzaltenango, Guatemala. Vamos a tocar en vivo hoy, después estaremos en vivo con el grupo Los Caminantes desde México también, esperemos que lo disfruten ustedes allá en mi bella tierra, Guatemala, y en especial Quetzaltenango. Ok, este, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de estar, estar formado, de estar dedicándole la música a esa gente que está lejos de su país? Nosotros tenemos aproximadamente cuatro años de estar, eh, llevándoles alegría a la gente con nuestra música. Ok, algo más, ya para después, yo sé que estamos un poquito ya contra el tiempo, yo sé que ustedes van a empezar, eh, en su respectivo show, algunas palabras que ustedes quieran mandarle a esa gente que nos está viendo a través de Canal 15, la productora de escuela transmitiendo internacionalmente para ustedes. Bueno, claro que sí, esperamos que ustedes se la pasen bien y disfruten de esta fiesta súper sensacional, ya que se va a poner muy bueno y esperemos que lo disfruten ustedes por medio de producciones de León, así que muchas gracias. Ah, claro que sí, mi nombre es Juan Carlos Gallegos, para todos ustedes del estado de Michacal, México. Ok, era de Guatemala, ¿cuánto tiempo tienes de estar con este grupo? Aproximadamente ya son cuatro años, sí, que esperemos que sea de su mejor agrado esta música y que se la pasen de lo mejor, que le traemos un poquito de todo para hacerlo sentir y gracias a las producciones de León que nos ha apoyado en este trayectoria de este lado, y diviértanse, esperemos que se la pasen de lo mejor. Ah, sí, mira, mi nombre es Omar Hernández, original del estado de México, Oaxaca, estado de México, claro que sí, y pues un saludo para todos los televidentes que nos están viendo, y que nos van a ver ahorita en unos momentos a tocar, a el estilo de la música que nosotros traemos, y pues queremos decirle que lo hacemos con todo corazón, es un orgullo tocar, claro sí, compartir el escenario con el grupo Caminantes, desde México, y pues, ¿qué más podrá decir? Pues muchas gracias, y pues esperemos que todo salga bien. Bueno, eso es lo que nosotros siempre tratamos de hacer, indiscutiblemente, es una transmisión en vivo, usted puede ver ya a los monitores, nosotros ya estamos en vivo transmitiendo para todo el oriente guatemalteco, y así mismo a aquellas personas que también nos siguen a través del internet. Otras palabras que quiera mandarle a esa fina audiencia que está pendiente de nuestra programación, y así mismo aprovechando, quiero que tal vez me mande a otro integrante del grupo ya después de las últimas palabras que ustedes tengan, para mientras ustedes empiezan con su actuación. Ok, sí, gracias, pues también queremos agradecer a la gente que nos apoya aquí en Estados Unidos, aquí en la, se puede decir que en el estado de Nueva York, Connecticut, por los lugares donde hemos andado, y pues muchas gracias a esas personas, nosotros hemos continuado con la, como se puede decir, con la trayectoria de nuestra música, y pues la verdad queremos decirle que lo hacemos de todo corazón, porque desde pequeño, bueno, en mi caso desde pequeño me ha gustado bastante, y pues mi ilusión es llegar a ser mucho mejor que ahora, ¿verdad? Y pues, pues gracias a todas, a todas las personas, igual que nos ven en televisión ahorita, y pues esperemos que les guste el gran show que les vamos a presentar ahorita. Hola, soy de Quetzaltenango, Xela, soy bategrita del Grupo Guatemala, sí, llevamos cuatro años en esta agrupación, y aquí estamos, se sienta alegre porque por primera vez vamos a competir con un grupo más grande de México, que se llama Los Caminantes, todos lo conocen, y saludos para la familia en Guatemala, saludos para mi papá, mi mamá, para mi esposa, para mis hijos, que mi hija ahorita la mayor taco de cumpleaños, que cumple un montón de años, un chorro de años, y los quiero mucho, gracias. No sé, una pregunta que se me hizo a hacerle a los demás integrantes, ¿quién es el mero mero de este grupo? ¿Quién dijo formemos este grupo? Pues el mero mero es mi hermano que acaba de pasar, que se llama Macario, él es mi hermano y él es el que inició este grupo hace cuatro años. Ok, déjeme contarle que ya estamos al aire, todo Oriente Guatemala, estamos pegado a la pantalla de su televisión, indiscutiblemente, y nos damos el lujo y el orgullo de poder transmitir en directo para Guatemala, eso para nosotros es muy importante. ¿Algo otras palabras ya para despedirnos, que quiera mandarle a esa fina audiencia de Guatemala? Pues le mando un saludo también a nuestra raza de Guatemala, pues me siento alegre y feliz que nos van a ver allá también, y así es que con sus permisos vamos a empezar en estos momentos, y vamos a esperar a los muchachos que vienen de México, para iniciar también ellos también sus formadas acá, y gracias por todo, y gracias muy amables. Agrupación Fuerza Atlantina de Stanford Conérico. Ok, ¿de dónde eres originario? Guatemala. ¿Qué parte de Guatemala? San José del Golfo. Ok, es así como tenemos también mucha gente que ahorita nos está acompañando, gente de Guatemala, gente de México, gente de El Salvador. ¿Alguna palabras que quieran mandarles a esa fina audiencia que está pendiente de nuestra programación? Un saludo nada más especial por aquí a nuestra gente de Guatemala México, Olleras de Gustamante. Ojalá, ¿qué es lo que hace? Gracias, 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 claro, sí, por los aplausos. Sí, 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 bueno, bueno. En la huila, en los arreglos de música, en los arreglos de baile, desde el estado también de México, Oaxaca, Olleras de Gustamante, el compañero, Talo, acá de mi lado, en mi costado, el compañero, Alfredo, de Quetzaltenago, Guatemala también, en mi mano derecha, también que Cincinnati, Guestantenago, en Guatemala. ¡ž nomás al bicario! Bueno, nos decimos que estén muy bienvenidos todos, esperemos que se lo pasen de lo mejor en esta noche, y recuerden que estamos a punto de recibir a los campeonatos en vivo, también a aprovechar el aporto de un saludo a las producciones del mundo y que está transmitiendo ahorita mismo en vivo y en directo. Tambien, un saludo a todas las artistas de la República del Estado porque se encuentran en esta noche, bueno, mejor dicho, un saludo a la raza, la tipa que han creado, de esta noche y los queremos ver bailar y les tenemos música libre para que baile y vamos a empezar como dice bueno también conmigo desde el estado de Michoacán, México Juanita Gallegos, perdón ustedes y fuerte el aplauso por todos nosotros y nos arrancamos con esto que les trae al estilo Guantemex, desde el corazón de estampo y el Chatebolal Pascualito Música 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 Música